Amigos, ¿ustedes han discutido con alguien que es muy lógico? ¿O ustedes son muy lógicos cuando defienden sus ideas? ¿Saben por qué es o no es importante seguir las reglas de la lógica cuando estamos en una discusión? Si quieres saber cómo ganarle a alguien que es muy lógico cuando argumenta, pero sin recurrir a la violencia, sino utilizando sus propias armas, ve este video de cliché. Te dejamos la liga en la descripción. Ahí aprenderás cómo hacerlo y también entenderás si la lógica es un camino que nos lleva a la verdad o no. Especialmente relevante en estos tiempos en que debemos evaluar los argumentos científicos. No se lo pierdan y suscríbanse a Cliché. Gracias y hasta la próxima.